... ...esto lo organizamos con el objetivo... ...de seguir fomentando el deporte en Alcalá... ...todos los valores que aporta el deporte... ...a los mayores, pero sobre todo también... ...esa educación en valores a los más pequeñitos... ...que ya empiezan a incorporarse en cada una de las disciplinas deportivas... ...que se van acercando a los clubes... ...que se van acercando a esa inmersión en el deporte... ...que para nosotros es tan importante... ...actualmente tenemos más de 2.500 niños... ...en la iniciación deportiva que promociona el Ayuntamiento... ...con la colaboración de los clubes de Alcalá... ...en prácticamente todas las disciplinas... ...yo creo que no hay ninguna disciplina en el mundo... ...que no existe aquí en Alcalá". Es precioso que se hagan eventos de este tipo... ...aquí en este pueblo para poder disfrutar... ...de los espacios tan bonitos que tenemos... ...entonces se les saca provecho... ...y así todos los alcaladeños... ...tanto gente de otros pueblos... ...perdenes disfrutar de estos momentos tan bonitos. Por tanto hoy, deporte... ...patrimonio natural, naturaleza, medio ambiente... ...es mensajes positivos en torno a la sostenibilidad... ...a la ecología... ...a los valores tan positivos que da el deporte también... ...así que muy contentos... ...y a seguir trabajando por estos mensajes. ... ... ... ...